Hola amigas y amigos, les saluda el Dr. Galvez. Hoy vamos a darles algunas recomendaciones sobre el uso de antibióticos. Primera recomendación, recuerde que el antibiótico es un fármaco de uso delicado. ¿Qué significa esto? Que si su médico no se lo ha recetado, usted no tiene por qué consumirlo. Aparte de eso, esto es lo que ha creado que en la actualidad se necesite la creación de nuevos antibióticos porque su uso indiscriminado lo único que ha hecho es crear bacterias resistentes que es uno de los primeros errores, uno de los primeros problemas del uso indiscriminado de antibióticos. Aparte de eso, tengamos en cuenta que ellos no son cura lo todo. Los antibióticos funcionan únicamente si nosotros tenemos una infección bacteriana y recuerde que un antibiótico que usamos nosotros para los pulmones no necesariamente va a tener resultados tratando una infección renal o hepática. Así es de que esto es de uso de cuidado y solo su médico se lo puede recetar. También, otra de las ventajas o desventajas de los antibióticos es de que hacen una destrucción generalizada, tanto de bacterias buenas como de bacterias malas. De modo que cada vez que nosotros consumimos antibióticos y si lo hacemos sin indicación médica lo más probable es que aparte de que creemos resistencia pues estemos eliminando nuestra flora intestinal lo cual pues al final nos va a crear más problemas que beneficios. Aparte de eso, los antibióticos pueden generar muchos de ellos reacciones alérgicas de modo que no se esté automedicando y aparte de eso nos van a disminuir la inmunidad o sea, bajan nuestras defensas y eso es sabido por todos, estimados amigos y amigas. Así es de que de ahora en adelante si no se lo receta su médico usted no tiene que estarse automedicando y peor en el caso de los antibióticos. Saludos amigos y amigas.